¿Ya está? Ya casi Margarita, eres una genia Lo sé Lo sé ¿Se nos ha gustado? Nada, como si nunca se te hubiese manchado Grace ¿No mires hacia la casa de los Maldini? Nicolás acaba de salir ¡Ya está viniendo para allá! ¡Te lo veo! Linda No volvés Ah, como si te estuviese divertido Hola, hola Hola, Nicolás No te había visto Es que acabo de llegar Me voy a buscar a Kevin Chao Chao ¿Y? ¿Ya comiste pollo? Te dije que acabo de llegar Ah, sí, ¿verdad? ¿Quieres que te traiga uno? No, lo que quiero es conversar contigo a solas ¿Y para qué quieres conversar conmigo a solas? ¿No te acuerdas que te dije que tenía algo muy importante que decirte? Ay, ¿verdad? Me había olvidado No importa, tú siempre tan olvidadiza ¿Tú crees que podamos ir a algún lugar donde nadie nos fastidie? Sí, a mi casa A tu casa vamos a conversar Aprovecho ¡Ay! Estoy tan feliz por mi amiga Por fin besar con su príncipe azul En cambio yo me quedo con el sapo ¿Y qué sapo? ¿A de qué hablas? De nada de apoyo, de nada ¿Pero por qué no me puedes decir dos cosas? Bueno ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? ¿Estás lista? Sí, claro que estoy lista Grace ¿Sí? ¿Lista? Sí, dime ya, dime Me voy de viaje a Hawái ¡Me voy a Hawái! ¿Qué? ¿Me sientes mejor? Sí, un poquito ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Como si me quedara sin piso ¿No serás la primera víctima de una intoxicación masiva? Mejor llamamos a un doctor No, no, ya estoy bien Ya se me está pasando Pero a mí no me cuesta nada llamar a una ambulancia Y a mí no me cuesta nada demostrarte que ya estoy bien Mira ¿Ya ves? Tu amiga de siempre con su sonrisota de siempre Bueno, me preocupaste En fin ¿Qué? Estoy esperando mi abrazo De felicitaciones Claro Feliz viaje a Hawái Gracias ¡Woohoo! ¿Está Grace? ¿Dónde? Está Adentro Ok ¿A dónde crees que vas? ¿Será que a buscarla? ¿Será que no te puede atender? ¿Por qué? Porque en este preciso momento Nicolás de las Casas se la está declarando ¡Ellos me quieren mirar! Así que por favor Que no se sienta presionada ¡Pero si tú no los dejas! ¡Pero si tú no los dejas ni siquiera! Justo regresaba de correr olas Y mi nola me estaba esperando en mi cuarto Y me dijo que tenía una sorpresa para mí Yo jamás me imaginé de qué cosas estaba hablando Es más Y hasta pensar que me quería ofrecer la gerencia a la constructora ¡Pero no! La sorpresa resultó ser mucho mejor ¿Te imaginas? ¡Tres meses corriendo olas en Hawái! ¡Woohoo! ¿Te vas? ¡Sí! ¿Eso es lo importante que tenías que decirme? ¿No te parece grandioso? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Voy a correr en Pipeline! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Woohoo! ¡Ay Dios! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, creo que algo me cayó, María No, no, tranquila Respira, respira A ver, ven, siéntate, siéntate Respira, respira No te muevas Sí, voy a llamar a tu mamá No, 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 no Solo quiero un vaso con agua Un vaso con agua, espérame Se va No, 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 no